Hoy en el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia quiero primero reconocer a todas esas mujeres que nos abrieron camino pero sobre todo a todas esas mujeres afro, esas mujeres negras que me permitieron reconocer la importancia que hay en construir referentes. Hoy quiero reconocer a las mujeres del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación y a las que están fuera del sistema, pero sobre todo reconocer un día como hoy, celebrar un día como hoy significa también comprometernos con acciones que nos permitan mejorar el acceso y cerrar esas brechas de iniquidad que existen en el marco de la mujer científica ingeniera matemática y eso significa también construir programas y estrategias, por eso desde el Ministerio estamos trabajando en varias estrategias para que ya no sean más de 6.400 mujeres reconocidas en el sistema ni solamente 800 con programas de décadas de doctorado, ni 2.000 en programas de maestría sino que sean muchos más, porque formar a una mujer significa formar a toda una sociedad es así como nosotros desde la política pública de Ciencia, Tecnología e Innovación hemos estado trabajando el enfoque diferencial, el enfoque de inclusión para lograr que más mujeres puedan participar de este sistema, pero sobre todo que más mujeres dejen de ver barreras para desempeñarse en una carrera como las que están relacionadas con la ciencia, la matemática, la ingeniería, la física Más Mujer, Más Ciencia, Más Equidad es un programa que justo busca cerrar una brecha en mujeres de pregrado y en mujeres recién graduadas es un programa que contempla tres elementos importantes un primer elemento que es un elemento de liderazgo e inspiración es un mirar hacia adentro para que nuestras niñas, para que nuestras mujeres se conviertan en agentes de cambio para que a través de las mujeres podamos también expandir la voz de la ciencia, la tecnología y la innovación en las regiones de Colombia y en el mundo tiene un segundo elemento que es el elemento de formación, de entrenamiento con tres componentes muy importantes el de estancias basadas en desafíos el de formación en temas estilo y el de poder tener una complementariedad en fortalecer una segunda lengua que a veces se convierte inclusive en una barrera para poder entrar a programas de formación de alto nivel y un tercer elemento, el elemento de la productividad y de la relación con el mundo laboral muchas mujeres no tienen acceso al mundo laboral solamente porque no tienen relaciones nosotros queremos abrir ese espacio para que esta barrera se cierre hoy solamente quiero decir que estoy muy feliz de ser la primera ministra de ciencia, tecnología e innovación porque eso también nos abre un panorama distinto nos abre un panorama que nos permite encontrar referentes nos abre un panorama de quitar barreras mentales pero sobre todo de quitar esos constructos colectivos de la sociedad que nos encasillan a las mujeres en ciertas carreras y no en otras